Música 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 Pascuas para mí, Pascuas para ti, Pascuas para todos Pasa, pásame esa botella, ja linda mayor, toma Dame, dame esa cañita, ja linda mayor, toma Pasa, pásame esa botella, ja linda mayor, toma Dame, dame esa cañita, ja linda mayor, toma Tomaremos, trindaremos, hasta la amanecer Así poder olvidarnos, de las renas amarguras Tomaremos, trindaremos, hasta la amanecer Así poder olvidarnos, de las renas amarguras Y nos vamos, a los Estados Unidos A vivir en torresillas Así Llevando nuestras costumbres, nuestras tradiciones A nivel nacional, a nivel internacional Estas muchachitas, somos de luces, sacando nuevas De más, nunca igualarán, jamás igualarán, somos los mejores ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Gonzalo, Gonzalo! Baila, 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 guza, guza, guza Provincialidad Con mucho orgullo Somos los que aguantan Siempre Siempre